Y no nos rendimos con este juego, por aquí volvemos con Shadow Fight 3 Akima Kotuchija reventando a todos los guerreros, a toda la legión oscura o a los que me tengan que enfrentar a la dinastía o a los que quieran. No me quería rendir con este juego porque la verdad me encantó, me gustó mucho, la verdad me gustaría seguirlo jugando y voy a hacer por lo menos otro videito sobre esto. Quiero saber más sobre la waifu yune, quiero saber más sobre este juego y bueno, ya le bajé los ajustes al mínimo, ya lo tenemos al mínimo, a ver que tal nos va, no lo he probado, quiero seguir avanzando aquí con ustedes. Y bueno, se acaba de actualizar de hecho y a ver que pasa, tenemos cartas gratis, venga pues vamos a ver nuestras cartas gratis, se vienen cartas gratis, próxima en 27 minutos, a ver se viene. Tenemos 25 casquetes, quien sabe que, 35 monedas y carta de bonificación, toca para ver, esto es un video o que pasa, toca para ver. Pues si, efectivamente era un video, pero bueno, al menos nos dio 48 lanza rara, aguijón metálico, nuevo objeto, es una lanza rara, tiene pinta de que es algo bueno. Y le voy a bajar un poquito el volumen porque está a tope, no sé cómo lo estarán escuchando ustedes o cómo habrán escuchado el primer episodio porque lo tenía igual. Así que, discúlpenme si estaba el sonido un poco alto o si no podían escuchar mi melodiosa voz porque yo sé que les encanta. Pero bueno, vamos a ver, continuar o al equipo. Continuamos, porque de todas maneras ahorita no nos están diciendo nada, así que ahorita tengo que darle empezar un nuevo duelo o secundaria misión o no sé, capítulo 1 locura que está muy difícil que ahorita lo pueda pasar. Y en el equipo tenemos cosas nuevas, ¿no? También puedo comprar boosters, sí, pero cuestan mil. Y aquí hay de todo, aquí hay cristalitos, gemas rojas, para que no digan que es una copia de Clash Royale, pues tenemos aquí gemas rojas, no son verdes ni moradas como en Monster Legends. También tenemos para ver videos gratis que nos dan, obtener gratis, Tapjoy, no sé qué sea eso. Si me suscribo a su canal de YouTube, de Facebook, de Twitter, me dan 5, 5 y 5, lo cual no es mucho que digamos, pero se agradece, ¿no? Tengo 90 de por sí, o sea, te dan 90 nada más por comenzar el juego, así que ni tan mal. Pero bueno, vamos a seguir por aquí. De hecho, quiero ya rápido empezar a romper cráneos, pero vamos a ver, en el equipo, ¿qué tenemos? Tenemos algo bueno, algo guapo. A ver, tengo mi casco y otro casco más pocho, que no me da nada. En ropa, tengo mi ropa y esta ropa que tampoco se ve mejor. Ah, amigo mío, esto se ve mejor, pero es para nivel 2, amigo mío. Y esto es igual, no tiene ninguna habilidad, pero yo creo que se ve más guapa, ¿eh? Sí, se ve mucho mejor así mi guerrero, míralo nada más, hasta él solito se ve y dice, wow. Ahora sí me veo como, no sé, no me veo como un paraguelita. A ver, y en espadas tenemos las espadas duales, que me dice habilidades 5 con la fuerza. Y esto, habilidades 0. A ver, y esto si se lo pongo aquí, ¿qué pasa? Amigo mío, que no tengo ninguna para esta cosa. Pero baja más, yo creo que la voy a poner, más aparte, en el video anterior me reventó un tipo con una lanza, así que yo también quiero llevar lanza. Equipamos esto. Ahí está, todo guapote, mírenlo nada más, así sí, da miedo. Y ahora sí, vamos a empezar duelos, sí, sí, sí. O no sé a dónde le tengo que dar, de hecho, buscando oponente. ¿Esto qué es? No me digan que esto es online. Esto es online, esto es online, madre mía, me van a reventar. Pues luchamos, luchamos contra Luan, o como se llame, a ver, venga. Bueno, bueno, ya tenemos título. Me meto al online sin querer y me revientan. Sí, sí. Y según ya le bajé la calidad gráfica y esto está tardando. Le bajamos los gráficos, pero aún así se ve sorprendente el juego, así que yo creo que no va a influir mucho en mí. Uy, uy, uy. Venga, fight. Estoy comenzando, Luan. No te me quieras pasar de listo. Es que este Luan se los, se los juro. Bueno, bueno. Que estoy comenzando, Luan. A ver. Bueno, bueno. Y me revienta, y me revienta. Venga, ahí está, ahí estamos. Tenemos la fuerza. Ahí está, la fuerza, la fuerza. La fuerza, dije. Joder. Y no hace nada. Me cae, me cae mal este tío. A ver. Haz la fuerza. Bueno, ahí tienes, en toda la cara. Me encanta. Ahí está. Wow, es que es sorprendente. Yo sabía que se la podíamos partir. Se la partimos a Luan. Y eso que es un tipo más experimentado, parece por aquí, eh. ¿Viste cómo te reventé, Luan? ¿Lo viste? ¿Lo viste? Así me gusta. Tenemos un round número dos. Es que dijo, estábamos calentando, eh. Venga, quiero ver. Quiero ver con qué comienzas. Eso sí me dio, sí me encajó. Sí, estoy poniendo guardia según esto, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Ya empezamos, eh. Ya empezamos aquí con los combos. Bueno, eso no sé ni cómo lo hice, pero lo quiero repetir. No tengo ninguna habilidad a corta distancia con esto. Creo que no. Pero este tipo... Esa patada me encantó. Otra vez, lo volví a repetir. Soy un crack. ¿Qué creías que no podía contigo, Luan? Él creía que no podía. Él creía que no podía. Y sí podemos. Venga, podemos contigo, Luan. Bueno, es que me está reventando también, eh. Un poquito. A ver, aquí me tiene contra las cuerdas, pero lo vamos a sacar de aquí. Y se la partimos a Luan. Y se la partimos a Luan otra vez. Y este tipo se veía más pro, eh. Combo de tres. Listo. GG. Well Play. You win. Ni siquiera sé, en serio, si estoy enfrentándome a gente, no sé, a gente real. Pero tiene toda la pinta, eh. Que esto es online. Subí aquí trofeitos y todo. Y bueno, bueno, bueno. Ni tan mal. Cofre común. Empezamos con los cofrecitos, eh. Continuamos. A ver, que nos dieron un cofre común. Y lo voy a abrir en tres horas. Este juego está genial. Yune. Mira, tienes un cofre de equipo. Vamos a desbloquearlo. Vale, vale, vale. A ver, lo desbloqueamos. Nos lo va a abrir gratis. Empezar desbloqueo. Carta común o mejor. Tiempo de desbloqueo. A ver, venga. Y se puede recordarte los cofres desbloqueados si quieres. Venga. Recuérdame, Yune. Pero dice free. Con unas pocas gemas podrás abrir cualquier cofre de inmediato. Esta vez es gratis. Venga. Lo sabía. A ver. Cofre común. Se garantiza carta común o mejor. A ver, abrir ahora. Wow. Tiene una animación toda guapa. Este juego está genial para hacer de celular, ¿no? Ya se subió mi equipamiento. O no sé. No tengo ni idea. Y cinco pasos de coloso. 59. La abri. Tengo un hacha. Un hacha toda guapa. Me encanta. Sí, sí, sí. Y bueno. No sé qué más tengo que hacer aquí en este juego. Yo creo que tengo que irle ahí a secundaria misión. Pero primero voy a ponerme en el equipo algo todo guapo, ¿verdad? Que bueno. Estábamos con la lanza muy bien. Pero a la vez como que no me gusta que sus combos a corta distancia te destrozan, ¿eh? Así que vamos a ver qué tal nos va con unas hachas raras. Labris. Son 59 de potencia. Y venga, pues vamos a utilizarlas, ¿eh? Wow. Se ve todo rudote ahora sí. Venga, venga, venga. Y vamos a entrar por aquí en donde dice secundaria misión. Antes de aceptar tareas deberías mejorar tu equipo. Puedes conseguir nuevos objetos en los cofres que se ganan en los duelos. Vale. Entonces quieren que, en serio. Quieren que siga aquí con los duelos. Ok. Día de duelos en Shadow Fighters contra Marinos. Marinos. Bueno, Marinos se ve más patético que yo. Así que luchamos contra él. Es que no sé. Esto es online. Es en serio de que me estoy enfrentando contra gente ahorita. Que está jugando el juego al mismo tiempo que yo. Y no sé. Creo que no. Creo que no. A ver. Ahí está en toda tu cara. Era una patadita toda guapa. Yo le encajé esa patada, ¿eh, gente? A mí no me vengan con tonterías. Ahí tienes. Ahí tienes para que... Uy. Para que me recuerdes, carnal. Ahí tienes. Otra más. Venga. Bueno, es más veloz con la espada, ¿eh? Ya empezamos. Ya empezamos. Ya empezamos. Ahí te va la fuerza. Es que quería sentir el poder del lado oscuro, ¿verdad? ¿Viste? ¿Viste? Bueno, Marinos no nos está representando un oponente muy digno que digamos, ¿eh, Marinos? Nos estás decepcionando un poco. Pero me encanta. Me encanta este juego, ¿eh? Bueno. Head hit. Head shot. Tengo patada voladora y no lo sabía. Es que en el otro juego no teníamos patada voladora. A ver, head hit. Me está reventando con la misma tontería. Mira, head shot. Head shot. Te reventamos, te reventamos. Le quitamos el arma. Ahí está. Ahora solamente tiene sus puños, ¿eh? A puños no la vas a reventar, amigo. Ahí está. En toda tu cara. Bueno. Me está reventando a puños. ¡Listo! Me encanta. Este juego saca lo mejor de mí aquí con las peleitas y todas guapas, ¿eh? ¿Y qué es esto que significa aquí en estos cuadritos de acá en la parte superior izquierda? No sé qué sean, pero creo que es el poder de la fuerza que tengo, ¿eh? Y acabo de sufrir, de sufrir, ¿eh? De subir unos cuantos trofeitos más. Y tenemos otro cofre común. Dime que este también me lo va a dejar abrir gratis, la Sexy June. Sexy June, ¿dónde estás? Dime. Pues no. No tiene pinta. Comenzar desbloqueo. Y lo podemos abrir por 12 gemas. Que eso tampoco está tan caro, pero aquí no vale la pena, ¿eh? Gente, no vale la pena. Y bueno, ya al fin me dejó seguir por aquí con la misión secundaria. Y me pone que es un oponente normal al que me tengo que enfrentar. Y me va a dar de recompensa algo, ¿eh? La verdad, vamos a ver. Si lo podemos derrotar. Que yo creo que sí, ¿eh? Ya estamos demasiado tochos. Me libré aquí dos batallas contra personas reales, parece ser. O no sé. Pero los reventé. Los reventamos. Y bueno, venga. Consigue la victoria. Shadow Fight 3. Round 1. Otra vez, Gizmo. Gizmo, por favor. Es que no se cansa. No se cansa de pillar, digo. Bueno, bueno, bueno. Ya empezamos con las trampas de Gizmo, ¿eh? Ahí está. Critical Head Hit. Espero que le haya dolido. Espero que le haya dolido mucho, de hecho. Madre mía. Ahí tienes. Ahí tienes para que te eduques un poquito. A ver, a ver. Venga, acércate, Gizmo. Acércate, que yo te veo con ganas. Pues no, no lo vemos con muchas ganas que digamos. A ver. Pulsa para hacer una habilidad súper guapa. A ver, a ver. Se viene, se viene. Habilidad súper guapa. Habilidad súper guapa. Bueno, bueno. Eso no me desagradó, de hecho. ¿Y esto? Venga, hazla, hazla. Hazla, hazla. Ahí está. Ahí está. El poder del lado oscuro. Con eso es más que suficiente. Casi siempre. ¿Qué pasó? ¿Perdí? You lose. Madre mía. Es que aquí hizo falta ese sonidito, ¿eh? Yo se lo puedo poner al juego. You lose. ¿Cómo perdí? ¿Y qué tenía que hacer, de hecho? A ver, a ver. Esto no me gustó, ¿eh? Venga. Esto no lo van a ver ustedes. A ver. Venimos de vuelta contra Gizmo. Que no se puede quedar así este video, ¿eh? Tenemos que ganarle y... En serio, no sé qué tengo que hacer. Tal vez sea el primero en llegar, no sé, a 20. Llevo 1. Él lleva 0. Llevo 2. El 0. No tengo idea. O tal vez sea esa cosa. Ahí tienes Gizmo. ¿Viste cómo te reventé? Me encanta. A ver. Si solamente vas a empezar a atacar así como niñita. Mal vamos, ¿eh, Gizmo? Porque te voy a reventar. Mira. Ahí te reviento y te vuelvo a reventar. Un combo de tres golpes. Uy. Uy, ya empezamos, Gizmo. Ya empezamos, ¿eh? Amigo mío. Uy, uy. Ya empezamos. Es que aquí cuando me pongo a utilizar el poder de la fuerza, no paro. Ahí tienes, el poder de la fuerza otra vez. Bueno, bueno. ¿Perdí? Di que no he perdido porque estoy ganando. ¿Ganamos? Ahí está. Gizmo, por favor. Ya estás viejo. Ya no me puedes ganar en estas cosas, ¿eh? Tú me enseñaste tanto, Gizmo, pero ahorita como que ya estás un poco viejo. Estás más para allá que para acá. Ya chocheas. Y bueno, me acabo de llevar un nuevo equipo. Unas espaditas todas guapas. Le acabo de quitar sus espadas a Gizmo. Y podemos ver un video para que me den otra cosa. Y lo voy a hacer, ¿eh? Nada más porque me está gustando el juego. Así que bueno, gente. Yo creo que este juego es para echarle muchísimas, pero muchísimas horas. Porque aquí te puedes hinchar a darle empezar duelo. Que yo creo que vamos a hacer un último antes de terminar este video. Pero bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí en equipo. Y a mí me gusta mucho este juego. Díganme si quieren que lo continúe jugando. Aún así con un poco de lag. Yo creo que es sorprendente ver aquí a su Papu Makoto. Como pierde la cabeza. Y literalmente porque en los juegos de pelea soy así. Soy demasiado agresivo. Y bueno, bueno. Venga, me estoy emocionando. Vamos a poner por aquí. ¿Qué tenemos? Un casco todo feo. Otro casco todo feo. Pero aquí en armadura parece ser que tengo algo más guapo. Sí, sí, sí. Tiene una mejora. Tal parece. Habilidades. Una. Venga, a ver qué le podemos poner. De habilidades. Todas guapas. Cinco pasos de coloso. Movimiento especial raro. Una poderosa secuencia de patadas que consiste en dos ataques. Me gusta. Lo aplicamos. Y le damos equipar. Venga, ahí está. Y se ve todo rudote. Ahora sí mide este mono. Y bueno, a ver. En este también teníamos habilidades, ¿verdad? Sí, en estas espadas. Y en estas, tampoco. A ver, ¿esto cuánto quita? 43. Y la que yo tengo ahorita, 59. Es bastante la diferencia. Pero este tiene habilidades, ¿verdad? Así que la voy a poner nada más para terminar el video. Y puedo abrir un nuevo booster. Que no sé si estoy haciendo bien aquí al gastarme todo. Pero venga, lo hacemos. Lo abrimos. Porque yo sé que ustedes quieren ver más cartitas aquí del Clash Royale, ¿verdad? ¿Me tocará una legendaria? Venga, vamos a verlo. Una legendaria. Sí, sí, sí. Di que sí. Raro capítulo 1. Se vienen. Se vienen los likes. Porque yo creo que este juego les está gustando a todos. Ya lo están descargando. De hecho, si me acuerdo, lo voy a dejar aquí en la descripción para que lo puedan descargar. Pero si no, de todas maneras, ustedes lo pueden buscar muy fácilmente ahí en Google Play. Le buscan Shadow Fight, Shadow Fight 3, Shadow Fight 2. El que quieran jugar. Los tres son muy buenos, a mi parecer. Y tenemos aquí un nuevo objeto. No está nada mal. Otro casco pocho. Bueno. A ver. De nivel 2, esto se ve genial. 99. Terrores nocturnos. Terrores nocturnos. ¿Por qué lo pronunciaste así? A ver. Terrores nocturnos. Y otras espadas sencillas. Ni tan mal. Ahí está. Continuamos. Y ahora sí. Vamos a hacer nuestra última peleita por aquí. Porque tengo ganas. Venga. No sé cuánto ya haya durado este video. Pero tampoco creo que haya sido mucho. A ver. Se viene. Empezamos el duelo. Ahí está. Ahora sí estamos todos guapotes. Y en serio. Espero que no me esté enfrentando contra gente de verdad. Porque los hago quedar mal. La verdad. Miren cómo los reviento. Bueno. Puede ser. A ver. Se viene. Última peleita del video. Shadow Fight 3. Entonces. Nosotros tenemos el poder de las sombras. ¿No? Sí. 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 Nos volvemos como sombras en un momento. Y reventamos. ¿No? Este tiene una armadura toda guapa. Ahí tienes. Ahí tienes. Para que se eduque. A ver. Yo no quiero. Yo no quiero decirte nada. Pero te voy a reventar. Uy. Ahí estoy. Madre mía. Qué golpe le dio. Le bajé la vida. Literalmente. Ahí tienes. En toda tu cara. Tómela. Bueno. No seré yo el más crack en este juego. Lo eres Makoto. Lo eres. Ahí está. Nada más porque apenita estás comenzando. Si no. Más adelante. Uf. Te van a reventar. Como no tienes una idea. A ver. Pero por ahorita te puedes dar el lujo de ser aquí el Megapro. No se puede. No se puede. No pasamos de aquí. A ver. Critical Headshot. Y ahora. Para abajo. Bueno. Eso era combo. Eso era hacerlo en combo. Makoto eres un crack. Ya perdí mis poderes. Si ya. Acabas de utilizar tus poderes y no te sirvieron de nada. Ahí tienes. Ahí tienes. Venga. De todas maneras. No era muy difícil ganarle. Este tipo pegaba mucho. Pero no me hacía nada. Y vieron como lo reventé. Si. Aunque me hubiera gustado ver sus habilidades. Su habilidad esa de patadas. Cierto. Eso no lo vimos. Bueno. Bueno. No importa. Me encantó el juego. Y tenemos por aquí otro cofre común. Que no sé cómo le voy a hacer. Si ya tengo uno ahí. Tal vez puedo poner. Se puede poner a desbloquear más. Tenemos cuatro slots. Lo llenamos aquí. Volvemos en seis horas. Y me tienen que. Amigo mío. No. No. Es como el Clash Royale. Si tienes uno en desbloqueo. Los demás igual. Y bueno. Ahí habrán visto un pequeño corte. Porque se me fue. Tantito aquí la grabación. Y ya no me acuerdo. Qué estaba diciendo. Creo que estaba diciendo algo sobre los cofres. Que aquí podemos acumular cuatro cofres. Los ponemos a desbloquear primero uno. Después otro. Porque no podemos poner a desbloquear los cuatro. Que estaría genial. Si tengo los cuatro cofres. Los pongo a desbloquear los cuatro. Y después vuelvo en tres horas. Y me dan todas las recompensas. Pero no. Esta gente ya saben. Quiere sacar aquí dinero con las gemitas. Y bueno. Creo que ya duró demasiado este video. Les haya gustado muchísimo. El video aquí de Shadow Fight. A mí me encantó el juego. Ya se los dije. Creo que lo he dicho varias veces en este video. No me están pagando por jugar este juego. Se los juro. A mí todavía no me paga ninguna empresa. Por anunciarle algún juego. Ninguna. Se los juro. Así que bueno. Si les gustó el video. Pueden dejar su suculento like. Comentar o compartir. La verdad. Se los agradezco bastante. Y bueno. Sin nada más que decir. Nos vemos en el siguiente. Chao. 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 Chao.